Oye Miguel, esa niña pide y pide, y ella no se que hacer Llévasela con 10 chicos Da la salsa Ella es una niña hermosa, una niña traviesa, una niña amorosa Ella es un amor de sed, pero me pide y pide, y ella no se que hacer Ella es un amor de sed, pero me pide y pide, y ella no se que hacer